Vamos a probar, probar el arte, demorar, bailar, es bailar, es bailar, es bailar. Vamos a probar, probar el arte, demorar, es bailar, es bailar. Vamos a probar, vamos a probar, vamos a probar, vamos a probar. Vamos a probar, vamos a probar, vamos a probar. Vamos a probar, vamos a probar. Vamos a probar, vamos a probar, vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar.